Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz, con el rico, delicioso, grande, la antigua Veracruz. No puedo evitar las ganas de mirar, esa forma de tu cuerpo me vuelve loco sin dudar. Acércate a mí, no te vas a arrepentir, que no sabes el deseo por tenerte junto a mí. Eres tú, la que me vuelve loco por este amor, eres tú, la que consume todo mi corazón, eres tú, la tentación que me mata de pasión, eres tú, aquel amor que yo soñé, mi vida eres tú, la evolución. No puedo evitar las ganas de mirar, esa forma de tu cuerpo me vuelve loco sin dudar. Acércate a mí, no te vas a arrepentir, que no sabes el deseo por tenerte junto a mí. Eres tú, la que me vuelve loco por este amor, eres tú, la que consume todo mi corazón, eres tú, la tentación que me mata de pasión, eres tú, aquel amor que yo soñé, mi vida eres tú. No te vas a arrepentir, que no te vas a arrepentir. Eres tú, la que me vuelve loco por este amor, eres tú, la que consume todo mi corazón, eres tú, la tentación que me mata de pasión, eres tú, aquel amor que yo soñé, mi vida eres tú. Señoras y señores, bienvenidos. Estamos aquí con una agrupación directamente desde Zumpango, Estado de México, Íñor. ¡Qué chulada! Y con estos calores, muchachos, no tienen calor. Así viene, ¿verdad? Así se goza más. Son muy violentos que como están cerca de Pachuca, la Bella y Rosa, nos dicen que... No, es que vienen casuales y me imagino que quieren bajar unas cuantas calorías también, ¿no? ¿Sí funciona? Presale una. Todo a mí. Pero, muchachos, estamos con el grupo... ¡Evolución! ¿Y por qué la evolución? ¿Por qué la evolución? Porque somos la evolución de la música, la evolución de la combi, de la salsa. Andale, nada más Evolución, nada más Por la evolución del hombre Se van mutando ya ¿Los vamos a convertir en qué o cómo? Sí, sí, no, no Originarios de Zumpango ¿Ya cuánto tiempo? Cinco años, ya llevamos cinco años Cinco añotes ya Pues, ¿y producciones discográficas? Llevamos una, una producción Y ya en un mes tenemos la segunda producción Ya en un mes ¿Están con alguna compañía en especial? No, es independiente Es independiente Sí, pues ya son raras las compañías disqueras ¿Cómo ves, Kaira? Pues yo la verdad es de que veo súper bien Porque la verdad Muchas agrupaciones están haciendo Y lo importante de este espacio en la antigua Es de que les damos esa oportunidad De que vean la calidad musical que traen Porque la verdad lo escuchan padrísimo Ustedes ya lo escucharon Escuchamos Eres Tú Que la verdad me gustan muchísimo ¿Pero qué es lo que vamos a escuchar dentro de un mes? Que ya se está ahí el pastelito calentando ¿Ven? Vamos a escuchar, digamos Y vamos a manejarmos tres géneros Independientemente de la cumbia y la salsa Es, digamos, cumbia, salsa y cumbia sonidera Yo, bueno, yo sí lo distingo, diferente Y el álbum se va a llamar No quiero volverte a ver Que es un tema que te vamos a presentar Yo quiero volverte a ver Y yo los quiero volver a escuchar Ok, perfecto Pues amigos, regresamos con más Del grupo La Evolución Vamos a las pausas y regresamos Es la antigua Es la antigua Es la antigua Veracruz Con el rico Delicioso Verde La antigua Veracruz La antigua Veracruz La antigua Veracruz La antigua Veracruz La antigua Veracruz